Bueno, ahí tenemos el Mario otra vez. No le afloje, Mario, no le afloje. Usted sabe, han tenido mucha batalla con los puntos de restauración, no lo afloje ni madre. Y va para allá, y va para allá. Pero el pedo lo quieren con la de Mario. La de Mario, acá ahí viene, no la aflojen, no la aflojen. ¿Cómo es que te vi? Como si estuviera traiendo un estorje, ya sabe, viejo. Aquí está, vamos, mira. Se está erradando, ya está. Las 5.14 de la tarde. Ya pegó. Usted es un peleador de restauración, no jodas. ¿Esto qué hizo aquí? Salvador en la casa. ¿Qué pasa? Salvador en la casa, puñeta. Gente, mi puta, ya salgo. Ahí está, ahí está. Estamos teniendo el Vicente Reddy con el Neda y hasta el Oscar. Ahí está, mira. Ahí está el Cristian. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eso, mira esa cañita como se dobla, señores. Ah, papá. Ahora sí lo traes. Los Mario, right there. No, 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 no. Dile algo a los youtubers. He's busy. He's busy. Fuck yeah. Fuck yeah. Wuuuuhu. Camina poquito para atrás, Mario. Camina poquito para atrás, camina poquito para atrás. FISION. Ahora sí que tiene que decir. Cansado. Cansado. ¡Mario! ¡Están tan grandes pero estamos lejos! ¡Hell yeah! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ya llevara dos! ¡Ya llevara dos! ¡Ya llevara dos! Ya llevara dos ¿Aquí lo perdiste? ¡Ese video también lo vamos a poner para que vean! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ya llevara dos! ¡Mario! ¡Mario! ¡Increíble! ¡Boy! ¡Gracias! ¡Increíble!